Bueno, estamos con Emiliano Laza, que acaba de terminar su competencia en el Nacional de Salto. Bueno, Emi, un poco qué balance. Ganaste la prueba, 7'87. ¿Qué podemos decir? Bueno, contento, primero que nada, con esa marca. Es una marca buena. Si bien, bueno, vos viste la prueba, hubieron nulos, saltos nulos muy buenos. Los mejores saltos fueron los nulos. Incluso pedí para medir uno para ver más o menos en cuánto estaba. Estaba en 8'10 y no fue el mejor de ellos. Así que, bueno, me deja un poco un gana de más, pero me deja tranquilo de que estamos en el buen camino, que ya van a salir esos saltos. Yo nunca acá en Uruguay pude saltar 8 metros. Es una pista bastante difícil para mí. Y esta sería mi segunda mejor marca acá. Yo lo máximo que salté fue 7'96 en 2016, antes de los Juegos Olímpicos. Hoy me estaba sintiendo mejor todavía. Como te dije, esos nulos fueron muy buenos. Y bueno, esto es un puntaje que suma mucho. Es un puntaje que vale hasta más que el 8'11 que yo hice en la competencia, que era chica en Brasil. Esta es una competencia que suma 100 puntos, además de la marca. Entonces, es un buen puntaje que nos va a dejar mejor parados en el ranking. Ahora toca seguir preparándose, afinando cada vez más, prepararse para el sudamericano. Vamos a ver dónde es que se va a hacer. Se decidiría la semana que viene. Este, que son puntos importantísimos también. Y bueno, después buscar alguna buena prueba, algún Grand Prix, que puntúe bien también para ya meterse en ese ranking. Y bueno, buscar también la marca mínima para clasificar directo, que es 8'22. Creo que hoy en día se puede llegar a hacer en buenas condiciones, en una buena prueba. Así que, nada, enfocado en eso, a descansar un poco y a seguir entrenando. Se viene el sudamericano, que es muy importante, ¿no? Además, un sudamericano que va a tener atletas de nivel, como varios brasileños, que están en un buen momento. ¿Con qué expectativas para eso? Sí, hay varios atletas en Sudamérica, no solo brasileños, también hay colombianos, chilenos, que están en un buen nivel. Así que, bueno, preparándonos fuerte. Ya sé con lo que me voy a encontrar, así que preparándome para eso y para llegar en un buen momento y creo que vamos bien. ¿Cómo ves? Bueno, viniste de un año difícil, porque estuviste cerca de un año y medio sin competir, y ahora volviste y estás retomando a poco. ¿Cómo ayuda también desde lo psicológico eso, de haber ya tenido un salto de 8 a 11, una buena actuación acá? No, la verdad que muy contento por eso, te lo comentaba antes, que uno el año pasado me sentía bastante, no sé si desmotivado, o bueno, estaba difícil la situación. Venía de una cirugía, con dolores, con lesiones, con la pandemia. Se hizo muy cuesta arriba todo. Dijimos así, nunca perdimos la esperanza. Y bueno, por suerte se volvió bien. La primera competencia fue el Grand Prix acá. No te voy a decir que fue fácil, fue difícil volver. Porque uno, el cuerpo también estaba, digamos, despreparado para situaciones de mucho estrés, como son las competencias fuertes. Entonces la cabeza a veces mandaba una cosa y el cuerpo no respondía igual. Aparecían algunos dolores, contracturas, calambres, cosas que a veces nos hacían más difícil en el entrenamiento. Pero bueno, por suerte ya pudimos pasar eso. Hoy la competencia fue bastante dura también, porque éramos solo 7, era un salto prácticamente atrás de otro. Y como vos me decías, hacía un año y medio que veníamos sin competencia y eso se siente, el cuerpo lo sintió en los últimos saltos. Pero bueno, cada vez sintiéndome mejor, cada vez más competitivo, cada vez más de vuelta en el alto nivel. Así que nada, esperemos seguir así y cada vez retomar más esos entrenamientos fuertes y poder estar cada vez mejor. Las dos últimas te hago. La primera es, un poco, ¿qué significa para vos? Ya tuviste la experiencia olímpica, con un diploma nada más y nada menos. ¿Qué significaría para vos llegar a estos Juegos de Tokio? ¿Con qué laza, en qué momento de su carrera lo vamos a encontrar? Bueno, siempre la idea fue llegar a mi mejor momento, a Tokio. Desde Rido, que yo he venido mejorando mis marcas, ascendiendo. Bueno, en 2019 tuve el percance aquel de la lesión, después la cirugía, la pandemia, todo eso que me hizo hacer un año muy difícil el 2019 y el 2020. Así que bueno, ya hoy volvimos, con la semana pasada saltos arriba de 8, ahora también arriba de, fueron nulos, pero saltos arriba de 8. Así que, contento con eso. Y bueno, esperemos llegar en un buen momento. Creo que estando de nuevo en el nivel que yo tenía antes, manteniéndose en los 8 metros, estamos bien para llegar a Tokio y bien también para conseguir una buena posición. Ojalá meterse en la final y estar ahí peleando. ¿La perspectiva después de Sudamericano es quedarse por acá en la vuelta o quizás ir a Europa, Estados Unidos, a buscar competencia a mayor nivel? No, la idea sería ya, aparte acá ya en el Imperio Sur no se viene más el frío, entonces la idea ya es aprovechar la temporada de verano de los otros países de Europa, Estados Unidos. Veremos qué competencias se hacen, está muy complicado todo ese tema, veremos en qué países también nos dejan entrar. Pero bueno, la idea es después de Sudamericano sí partir para esos países para hacer la preparación y buscar competencias de buen nivel. ojalá ser la marca mínima o bueno, hacer buenas marcas para tener buenos puntajes. Muchas gracias y bueno, lo mejor de mí. Bueno, gracias a ustedes Andrés.